Siguiendo la luna nos dejaremos Tan lejos como se pueda soñar Las cosas que rigen no tienen sentido No puedo detenerme Ponerla a pensar Siguiendo la luna nos dejaremos Tan lejos como se pueda soñar Las cosas que rigen no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna nos dejaremos Si, si, si No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma Como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Me juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no es mal Como yo bajaría el sol Como yo diría que no hay En el mar que esto parece Suena como un crimen lo que algún día has hecho Tragaría cita para la admisión Suena como un crimen que se ha perdido Que alcanza se ha cambiado a este corazón Siguiendo la luna nos llegan a los dedos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la mar Y mi casa me da No se muece mal Y suena como un crimen lo que tal Y suena como un crimen lo que tal Y suena como un crimen lo que tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!